Hola chicas, bienvenidas de vuelta a mi canal de Beauty Geek A la verdad que hoy no estaba pensando grabar para nada Pero llegué a casa y había un paquete esperando por mí Estoy súper súper emocionada y quiero compartirlo con ustedes Y quiero abrirlo, así que decidí como que preparar las cosas para poder grabar Aparte de que el maquillaje de hoy, por alguna extraña razón Decidió durarme todo el día, así que he estado bien impresionada Lo que hice fue retocarme polvo y eso Así que nada, vamos a comenzar porque no quiero que sea un video demasiado muy largo No lo abierto, esta es una cajita de suscripción que se llama Kawaii Box Si ustedes me están siguiendo desde hace tiempito, me conocen Saben que yo soy un sucker para las cosas que son cute Kawaii es un término japonés o es una palabra japonesa Que significa cosas como que monas o cosas que son bien chulitas Como le decimos aquí en Puerto Rico Y me encantan las cosas que son bien cute Y cuando vi acerca de esta suscripción dije Ok, tengo que probarla, aunque sea una de las cajitas Para ver qué es lo que viene, cómo son las cosas Y estoy segura que me va a encantar todo Así que estoy emocionada, si se nota que estoy como que emocionada Es porque estoy emocionada Así que quiero abrirla Este, miren que linda la cajita Como llega, llega con el simbolito que dice Kawaii Box Así que está bien chulita Ya tengo por aquí mis tijeras para abrir esto No la abierto, solo tengo la más minimidad de qué es lo que hay aquí Sé que son cositas cute de Japón Pero no sé qué cosa Así que vamos a ver qué son O qué es lo que es Y esto es del mes pasado Si no me equivoco, de marzo Pero esto llega directamente desde allá de No llega de Japón Llega, dice de Singapore So, de Singapore Así que vamos a abrirlo So cuando la abre Se abre de esta manera Tiene tissue paper rosita Una tarjetita que dice Kawaii Kawaii Box Y por letras dice Springtime to be kawaii Ay, qué lindo Qué cutie Así que Estoy emocionada Yo veré con la de chiquita No me encanta Ahora es que me emociona So, vamos a abrir Tiene tissue paper Ay, qué Ok, muchas cositas cute Miren ahí De primera intención Qué emoción Ay, so Miren qué cute Este es un limón Mi sobrina estoy segura Que me va a querer robar esto Y es un peluchito Y es un limón Ay, qué monería Como para uno ponerla en el celular O algo así por el estilo Está bien cute Entonces Qué más hay aquí Ok Déjame poner la cajita aquí al ladito Para poder abrirlo Yo creo que este compo era poner Un ID o tarjeta de crédito O algo así Vamos a ver Y Sí Sí, sí Eso mismo es Como para uno poder poner Una tarjetita de crédito O la Un ID o algo así Y como que seguir andando Está lo más mono Miren qué lindo Como si fuera un diamante That cute That cute That cute Ok, la presión que veo es My Coffret Ni idea Lo que es Así que vamos a abrirlo Ah, parece que es como un washi tape Como un adhesivo Eso es que uno usa para hacer manualidades Y eso Este Sí Eso mismo es Como un tape De manualidades Déjame hacerlo grabar Ay, mira Ay, qué lindo Dice gracias En francés Merci Y está Está bien cute Está nice Como para hacer alguna tarjetita O algo Nice Todo Yo creo que sí Lo que hace es que se repite Esta sección Que dice Merci Merci beaucoup En francés Está lo más lindo Los colorcitos Entonces me llegó Un dulce Este Y Me parece que es de mandarina Me imagino que es algo como Shooey Porque se siente suavecito Así que Vamos a probar eso Uy Qué lindo Miren qué cosita Más cute Son como unos Sticky notes De Una Como una ovejita Es una ovejita Como una ovejita rara Sí, pero es una ovejita Y como un pollito Y una Florcita Bien cute Voy a ver si Ahorita les tomo un zoom Para que ustedes Lo puedan ver mejor A la hora de editarlo Y entonces tengo Ay Dios mío Qué moniría Un bolígrafo Un bolígrafo Sí Ay Ay Me gusta Me gusta que escriban Así finito Que tengan la punta finita Miren qué cute Ay Ay me gusta Esto me lo voy a llevar conmigo Para el trabajo mañana Yey Qué lindo Ay Dios Entonces Un pin Ah This is cute Un pincito Me lo voy a enganchar Por ahí No sé si No estoy segura de que ha quedado Voy a ponérmelo por ahí Porque He quedado Pausa ¿Cómo se llama? All right Este Lo próximo que veo Ay Dios mío Esto es un pinche para el pelo Oh my god Yo no sé Si me ponga esto A lo mejor se lo Quién sabe Quién sabe Me voy a ponernos Para ver Eso de que es el video Ok Esto Tengo unas mini orejitas Ahí Un pinchecito De pelo Este ¿Qué más hay por aquí? Oh ¿Qué? Ay Qué mujer Esto es un corta uña Un corta uña Que tiene su cover Oh my god Y es como si fuera Un bombón Un dulce Oh Dios mío Qué cosa más mona Qué bupeado Está bupeado Está bupeado Vamos a acuerdarlo aquí Nunca están de más Los corta uñas Que siempre uno Busca uno Y Se desaparece Ok ¿Qué más? Ah Mira qué lindo Son unos sobrecitos Están lindos los colores Me gustan Me gustan A mí me gustan Yo tengo Me encantan Los stationeries Y las libretitas Y ese tipo de cosas Así que Está nice Y entonces Ah no hay stickers Oh Nice No hay stickers Como si fueran Ah ¿Cómo se le diría esto? Como si fuera Ah Ay no sé Ay no sé la palabra Pero Como si fueran Cintas Ribbons Ese tipo de cosas Están bien lindos Me gustan los colores Son bien pasteles Están chulos Están chulos Están chulos Me gustan A mi prima le gustaría Que a ella le encanta Todo eso de Stay sharing Pero no Jessie I'm sorry Eso es para No hay stickers Me encantan los stickers Miren que lindo Love it Love it Love it Love it Love it Love it Y eso es Ya se acabó Ya eso estuvo Este Me trajo Unos papelitos más De kawaii box Pero eso es todo Lo que me llegó En mi cajita De kawaii box De verdad Que está super cute Si ustedes Les gustan las cosas Cute Les voy a dejar En el link abajo No me pagan por esto Yo lo pagué Con mi propio dinero Así que les voy a dejar Un link Para que ustedes Lo vean Las que sean Como yo que Les encantan las cosas Cute Más que seguro Van a querer chequearlo Si no pues nada Disfrútense En mi cajita Conmigo Así que Nada chicas Gracias por ver el video Y la veré En la próxima Bye Hola chicas Bienvenidas de vuelta A mi canal De beauty Hoy les tengo Un videito de reseña Y unos swatches Que les quiero enseñar De los nuevos labiales De BH Cosmetics Color Lock Los labiales Están súper lindos Por lo menos El empaque está hermoso Y los colores también Yo tengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!